¿Piensas que trabajar toda la vida puede dar tu mejor futuro? Imagínate tener el control de tu tiempo. ¿Quieres tener tu futuro y el de tus hijos totalmente garantizados? No seas parte de las estadísticas. ¿Sabías que después de 40 años de trabajo, podías terminar de esta manera? Rico, 1%. Independientemente, 4%. Y veamos qué sucede con el otro, 95% restante. ¿Todavía trabajando el 5% y en quiebra el 57%? ¿En cuál grupo te gustaría estar? ¿En el 5% o en el 95%? La gran noticia es que el 5% tiene como común denominador, son dueños de su propio negocio. No seas parte de las estadísticas. Únete a este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!